El es mi ídolo, Alexi Sánchez. ¡Le pegó! Con sus goles hemos celebrado los triunfos más importantes del fútbol chileno. Pero antes de eso, hace mucho tiempo fue un niño como tú o como yo, que le gustaba jugar a la pelota con sus amigos. ¡Anda a buscarle, Alexi! ¡Anda a buscarle a la pelota entonces! ¡Y la voy a buscar, por favor! Ese de ahí soy yo. Me llamo Tito Rojas y aunque ustedes no lo crean, Alexi es mi mejor amigo. ¿Cómo lo conocí? Si la cuento, no me la creen. ¡Cabro, chico! ¿Qué hacía en mi auto aquí? Alexi... ¿Y tu nombre? Héctor Armando Rojas Mendes. Mi papá se llama Héctor Rojas. Mi mamá Adriana Mendes y mi hermana Gloria Rojas Mendes. Viene en el pasaje de Rapón, 1745, TV, sin timbre. ¿Alexis jugaba en algún equipo cuando tenía mi edad? Jugaba en Club Arauco. Lo más chico era su mamá pérdida de chile que tocó pilla. Oh, son los mesos pescados. Capaz que se pitea a Alexio, ¿no? ¡Oh! ¡Sabías que se lo iban a pitear! ¿Pero no era bueno? No. ¡Era bueno! El muchacho le contó que es buena para la pelota. Algo se habló. Yo soy el papá del Tito. Ah, ¿usted es el papá? ¿Tú me podrías dar una mano con el Tito? Tengo que la pruebe en la Cato en 10 días más. Este cabrón juega 10 veces mejor que yo. Va a dar que hablar. El Tito es buen alumno. Yo quiero que vaya a la universidad. ¿No quiero jugar más a la pelota? ¿Qué? En Chile, la mujer no tiene ninguna posibilidad de ser futbolista. Ningún. Eso hay que tratar, papá. Como le decís siempre al Tito. Claro que ya el papá me va a quitar las ganas que tengo que jugar a la pelota. Carabinero, quiero hacer una denuncia, por favor. Alexis Sánchez. Sí, el jugador, el mismo. Aló. ¿Qué pasó? ¿Me cortó? ¿No te creyeron? ¿Quién hay tú? Me pasa siempre.